Carlos Valentino salió la trapora grande, ahí está y con la charla, a pa' amigo que me lo empacó, a pa' Carlos, allá me lo llevó arriba, lo encontró, lo acomodó, bueno, 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 bueno. Me quedo sin aire, me quedo sin garganta, porque estas cosas, estas cosas son lindas de ver. Bueno, para Leo, Coli y Luis, que todos los domingos que tiene fiesta me tienen. Muy bien, Carlos, emociones, se lo merece. El jinete se emociona porque hay sangre en sus venas y el corazón. Se dedica la vuelta de honor a Leandro Coli, a Luis Coli, por tenerlo en cuenta domingo tras domingo. Salga ganador, salga perdedor, no importa, pero ese es el hombre, el hombre que apuesta domingo tras domingo con esta caballada. ¡Fuerte el aplauso! ¡Carlos Valentino, el culachaira de Coli!